Música Convivir con la puta fama de eso se trata, hermano. Y por más que echen mierda encima, seguir adelante. Porque esta mierda es una pasión, algo que tenemos dentro del puto corazón. Quiero que levantéis todo lo que pueda con eso. Quiero que levantéis esas manos toda la pena. ¡Arcelona Sisi! ¡Moverlas al tiempo ahí! ¡Moverlas al tiempo ahí! ¡Se va a armar aquí, eh! Es de algunos que tienen canudo oculto en un saludo. Muros de murmuros, unos como escudo de agrega y locura. Mudos en la caja, esas voces que no sé dónde me apuran. Y al norte de mis pasos disimunan, su la truna intenso. De esos de su triste histeria, para la previa soy una puta ración de feria. Me ven como un aria, alguien raro. Claro, padre, padre, padre. Yo reparo en ser juzgado por con quien y habla de esporque. El peso de la pasión está más próximo. Sacar la cabeza me mordona anónimo. El respeto de mi público es el único legítimo en un país donde nadie quiere ver triunfar al pródigo. El ánimo loballando a mis hielos. Ante crinierios vacíos en medios que no puedo tomar en serio. Desde el misterio de la fama. Quién me odia, quién me ama. Esta vida es, esta luna infama. Irás, 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 ir más blanco ¡Chino! ¡Porta, chino, puta España! Trato, trato, del ador y mato, quedó en un recuerdo Correscato a Perón, para el combato, para seguir puerto Aunque no se ronquera de élite, y oscurosas delites Sabréis del infinite, insímite, y esa pinta es a toda lo que es mío Son testigos de esta lucha y la bendito a todas las que me escuchan Desde el mismo hasta México, que aún muere como un código Un crítico cualquiera, quiero ir mi herido Fustados no dan crédito a mi éxito, perdido mi éxito Mi insulto siempre es tan como a ti, pa' mi ejército Por sacar del corazón, mi contradicción, pedir perdón Sé que mi último infección fue ser polémico Castigo discos, sigo adicto a lo que evito Invicto, insisto, nada es distinto, tras tu veredicto Sigo convicto y una fama, mi clama es la vida, mi clama es la vida, mi clama Flama, resbala lo que proclama Flama, camino con la calma, viúndala y la Flama, pasame la cabeza, mi clama Y fama, esta vida es la vida, mi clama es la vida Flama, resbala lo que proclama Y fama, camino con la calma, viúndala y la Y fama, pasame la cabeza, mi clama Y fama, esta vida es, esta vida es ¿Qué el ruido va todo bien o brudir? ¡Vale, ya! Quiero, sí Sí, sí, sí Mira, en los amigos en el cole ¡Qué pobres esquerdas! ¡Suscríbete al canal!